La idea de crear este after acá en Santa Cruz viene a cubrir las necesidades de muchas mamás que necesitan trabajar. La mayoría de las mujeres en Santa Cruz son jefas de familia. Bueno, nosotros acá trabajamos el desarrollo emocional y creativo de los niños. Lo que incentivamos es que los niños no estén pegados a las pantallas, no estén con la televisión o con los celulares, que es lo que normalmente los niños estando en las casas es a lo que recurren para poder entretenerse. Nosotros acá hacemos que vuelvan a aprender a jugar y sobre todo estar con otros niños. La parte de refuerzo de tareas, por ejemplo, y la parte de la educación, nosotros lo dejamos en manos de los colegios. Lo que no quiere decir de que acá hay niños que ya han aprendido a leer. Desde que entraron acá han aprendido a leer, han aprendido los números, hacemos también algunas cositas en inglés. Es inevitable a los niños enseñarles, pero en realidad nuestro fuerte acá es que los niños puedan estar cómodos, puedan estar desarrollando esas otras habilidades blandas, como ser buenos compañeros, como ser tolerantes, como ser más empáticos, olvidándose de un rato de lo que son sus labores académicas. Yo soy una persona que viene de Santiago, que vino a instalarse acá con estas ideas nuevas que vienen de Santiago, básicamente, dado que la necesidad nació mucho antes allá. Pero sabemos que acá en la región se necesita muchísimo y por lo mismo yo busqué ayuda en algún centro especializado. Y consultando con los pocos contactos que tenía acá en Santiago, todos me dijeron, no, el Centro de Desarrollo de Negocios, que está ubicado en la calle 21 de Mayo, y yo, bueno, no sabía ni cuál era la calle 21 de Mayo, pero bueno, llegué ahí y me encontré con un excelente equipo, partiendo por mi asesor, Sebastián. Paola llegó a principios de año a trabajar junto al Centro de Desarrollo de Negocios Santa Cruz con una idea de negocio, pero la cual todavía no estaba desarrollada. Era una muy buena propuesta la que ella estaba haciendo y partió trabajando junto al centro y se pudo percatar que era un muy buen perfil de emprendedor, una persona súper responsable, súper metódica, que ha trabajado muy bien, desde ahí pudo formalizar su negocio, comenzó a hacer sus primeras ventas formales y ha trabajado en distintas áreas, ya sea en la comercialización, en la fijación de sus precios y en la estructuración de sus costos. Bueno, los servicios que tenemos acá en Emotia Escuela es el servicio de After School, que es de 8 de la mañana a 7 y media de la tarde. También contamos con el servicio de pase diario, es decir, niños que pueden venir cualquier día, de lunes a viernes, a jugar, a estar acá con otros niños, no necesariamente que estén matriculados, eso es lo que le llamamos pase diario, cuando las mamás tienen una urgencia puntual. También tenemos el servicio de cumpleaños, tenemos un hermoso salón donde podemos hacer eventos de todo tipo para niños, tanto fiestas, que son en horario más tardecito, porque tenemos toda una sala condicionada para hacer fiestas para niños, y también podemos hacer cumpleaños, no solo usando la zona del salón, sino también el resto de nuestra infraestructura, como son las salas de baño, que tenemos bastantes salas de baño, tenemos 6 salas de baño, por otro lado tenemos un patio amplio, que está condicionado con columpios, todo el lugar está pensado para niños, por lo tanto cuenta con la seguridad adecuada. Láminas de seguridad, en los ventanales tenemos todos los muebles con puntas redondeadas, es un lugar que está pensado para niños, los niños además reciben una inducción cada vez que llegan, y nosotros les mostramos dónde están todos los riesgos que tienen que tener en cuenta, la zona de seguridad también, tenemos un plan de evacuación, y bueno, dentro de los talleres que nosotros hacemos acá normalmente, tanto en horario para after school, para niños matriculados, como para los niños que vienen por el pase diario, tenemos siempre talleres de cocina, manualidades, hacemos relajación mediante mindfulness, tenemos lectura, tenemos una hermosa biblioteca, también una sala acondicionada para el descanso, y contamos con un hermoso taller de cocina que a los niños les encanta, lo disfrutan mucho en realidad. El tratamiento que los centros de negocios tienen con los emprendedores, cuando ellos llegan, llegan con una idea, parten con una ronda de charlas, en donde se les va perfeccionando su idea, se va mejorando, se va armando un modelo de negocio, por eso es tan importante que pasen por este ciclo de charlas nuestros emprendedores, luego son designados con un asesor, el cual los toma, y ya puede llevar a cabo su plan de trabajo de mejor manera, entendiendo que ellos ya tienen las herramientas necesarias para poder darle un cumplimiento exitoso a esto. Invitamos a todas las personas de Colchagua y de Cardenal Caro que se acerquen a los centros de negocios, nosotros estamos ubicados en la calle 21 de Mayo, número 190, tercer piso. Amigos, nosotros estamos acá en la calle 5 de Abril, esto es en el sector de Vallehermoso, muy cerca del casino, estamos a una cuadra del casino, estamos en la calle que le llamamos, la casa que le llamamos de los lapicitos, estamos en la calle 5 de Abril, número 146, en pleno centro de Santa Cruz, nuestro teléfono es el más 56 9 6 206 11 90, también nos pueden encontrar en nuestra página web www.emotiescuelas.com y también en redes sociales en Facebook que es arroba emotiescuela. Gracias. 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 Gracias.